Hola gente, soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al primer capítulo de Hataraku Saibou Estoy viendo lotes de anime FLB, dura 23.40 y no pongo nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copyright y la pérdida Con todo eso dicho, no estoy seguro que esperar, creo que vi uno de los trailers y me gustó como se veía Va a ser alguna clase de Osmosis Jones versión anime o algo parecido, pero veamos No creo haber visto muchos, o realmente ahora ni siquiera me vieron a la cabeza, animes animados por David Production Production, como mierda se diga el nombre de estudio, así que sincronícense con el timer y mi cuenta regresiva Empezamos en 3, 2, 1, 3 ¿Operín? ¿What? ¡A la mierda! Tanta coordinación Tanta coordinación ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Es el mismo? Me sigue llevando apuestas ¡Esté aprendiendo! Suena peligroso ¡A la mierda! Ok, están muy cortos de personal ¿Mencionó algo? ¿Es el mismo? ¿Cómo bajaste con eso por las escaleras fácilmente? ¿Qué ternura? ¿Qué ternura? ¿Qué ternura? ¿Qué ternura? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira el frente, coño! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Oh, Dios mío. Dios, qué complicado. ¿Qué número de capilar tenés, Kir, querida? ¿No viste el número, seriamente? ¿Qué hay aquí adentro? Va a estar cerca tuyo y la suya. Wait. ¿En qué momento? ¿En qué momento se metió ahí? ¿En qué momento se metió a la caja? No tiene nada con qué defenderse a mano. ¿Qué hubo? Dejó de sonar Jajaja Se mueve rápido Se defiende bien No estorbes Bueno, ambos son idiotas a su propia forma Salí del medio Lo están atrayendo a su lugar puntual ¿Si quieren que pise la línea roja o qué? ¿Si quieren que pise la línea roja o qué? Ok, era eso ¿Qué se supone que es eso? Lo van a expulsar del cuerpo básicamente Jajaja 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 Lo que debe ser un referido Dios mío Jajaja Y seguir siendo tan lerda y estúpida Jajaja 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 Fueron muy tiernas las plaquetas ¡Oh! Bueno, mientras está el ending hablemos un poco Me gustó lo que vi Quiero decir en cuanto, por ejemplo O sea, un track está bien por ahora No es nada revolucionario pero me gustó La animación también está bien Lo único muy notorio son Las personas, en este caso Ya sean glóbulos rojos, blancos, lo que mierda Sean hechos en CGI Muy, muy notorios No es como si me afectara mucho al disfrute Pero no sé por qué Apenas aparece alguno así de fondo Es como que Salta a la vista completamente y lo es No pasa desapercibido ¿Por qué sé yo? La trama, no sé Supongo que esta en inglés era Episódico, ¿no? En cuanto a No sé, alguna clase de problema nuevo Para el cuerpo cada Cada capítulo Si no son bacterias En fin, me gustó lo que vi pero Tengo que admitir que estoy Mucho menos hypeado de lo que esperaba Fue entretenido lo que vi Pero no sé No estoy como que Uy, tengo ganas de ver más Ahora mismo Así que No sé No estoy seguro si continúe con las reacciones No sé Ya veremos Lo voy a tener en cuenta Lo voy a pensar un poco Eso es todo por ahora No olviden dejar un like Chau chau No sé Lo voy a tener en cuenta